no habéis visto nada os voy a flashear la mente y aquí no ha pasado nada buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de song of horror a este último episodio publicado creo que van a ser un total de 5 este episodio se llama el último concierto que espero que sea mejor que el anterior porque me pareció un aburridísimo ya se me ha puesto los huevos que me voy a pasar el juego y me lo voy a pasar pero de verdad que el anterior episodio fue desolador no doy más la matraca y comenzamos con el episodio 4 no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apartado del trabajo de campo a causa de problemas físicos recurrentes y amigo personal de Sebastian Husser, el escritor de las pocas personas capaces de sacarle de su rutina. Y Ernest a menudo le acompaña en sus viajes de investigación. Cuando el escritor necesitó su ayuda para acceder a la abadía de Santa Cecilia, inmediatamente pensó en Ernest. Este hombre no es rápido, no es. Es sigiloso. Porque me imagino que no tendrá al tritireumatoide. Es sorprendentemente fuerte y es bastante sereno. Y su elemento especial es el audífono. Que por cierto en el episodio anterior se me bugueó el este especial. También ese es uno de los motivos por el que elijo a este tipo de elementos. Porque ellos conocen la abadía. Este conoce la abadía, el otro conocía la biblioteca, el otro. Me gusta llevar personajes que conoce el entorno para que nos aporten más información y más datos interesantes. No para que resulte más fácil, sino para que el lore sea mucho más completo. El último concierto. En teoría hemos entrado aquí para encontrar al hombre. Que en el capítulo anterior era el Sebastian, creo que era. Ay, pobre hombre. No te hemos dejado descansar. Te vamos a llevar. Te vamos a llevar a la cauce. Cualquier cosa que contuviese en las cajas debía acabar tan congelada como ellas. Primer fallo, tío. Acabo de abrir la puerta sin escuchar. El resto de un derrumbamiento de la habitación inmediatamente superior. No quedan ni los restos. Como ya sabéis, abrir una puerta sin escuchar antes es jugarse la vida. En la entrada un paseo hizo que discurre por detrás del muro, pero está bloqueada por una compuerta. Vale, eso quizás sea un atajo para más adelante. O una forma de escapar de aquí. La verdad es que critico mucho a este juego y con buenos motivos. Hay que reconocer que la caracterización de los personajes está muy muy lograda. El saco está prácticamente congelado. Es decir, hay muchas diferencias, algunas grandes y otras súper sutiles entre cada uno de los personajes que conforman la historia. Este señor se nota la respiración fuerte que tiene. Ese andar... El cubo sujeta a un sistema de poleas para bajarlo y subirlo del pozo. Vale, este cubo nos va a dar juego más adelante. Aunque esté oscuro, supongo que podría bajar por la escalera si me rodillas aguantan bajo al pozo. Esto nos va a costar la vida, pero como acabo de empezar la partida, si muero, empiezo de nuevo y no pasa nada. No es que hacer trampa, es que os calléis. Empieza de nuevo y no pasa nada. Si me mata un personaje más adelante, pues apetuaré con mis decisiones. No habéis visto nada. Os voy a flashear la mente. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, que se me ha olvidado decir, aunque la mayoría ya os sabéis, en este juego la muerte es permanente. Pero ya os digo, como acabamos de empezar la partida, pues empiezo otra vez y ya está. Cuando pase más avanzada no podré hacerlo. Y tampoco voy a tentar tanto a suerte. El pozo ya me da malas pinas, más que me empiezo a conocer cómo funciona el juego. Parece que estas flores sobreviven a la nieve. Están en las de las más espinosas. Me deja interactuar. No sé para qué pueden valer nuevas flores. Por cierto, he estado leyendo el blog de los desarrolladores. Dicen que este va a ser el episodio más largo de todos, que va a durar 8 horas. Eso me parece bien, siempre que el contenido sea interesante y de calidad. Porque el anterior episodio, el 3, fue el más cortito de todos. Y se me hizo pesadísimo. Se antulonaría esculpida en piedra. Vale, podemos ver que Ernest de Cristiano tiene poco. La comporta tiene aspectos de pesar demasiado como para poder levantarla con las manos. Vale. ¿No se parece demasiado? Escucho algo, pero no creo que sea la presencia. ¿No se parece? De todas formas, sabéis que modifiqué las opciones para que el personaje, aparte de escucharlas, reflejara en su cara el... Vale, me acaba de temblar el... Este lugar fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Para entonces ya estaba deshabitado. Los destrozos todos siguen aquí. Yo creo que estamos en otra parte del convento de la que exploramos con Sebastián. Parece seguro. Vale, pues yo creo que tenemos que explorar un poquito mejor el patio. Sin acercarnos demasiado al pozo. Pero... Y yo creo que la clave está en esa trampilla. Vale, esta puerta creo que no la había revisado. Y anda que es pequeña. Joder, y tan pequeña. Esto parece un comedor. Supongo que era más cómodo tener estos sacos y barriles aquí que trasladarlos una y otra vez. No sé si habéis estado en algún edificio abandonado o algún... Estas cosas no pasan. En cuanto un sitio se abandona y pasan unos poquitos de años, he saqueado totalmente. Es muy extraño que unos monjes dejase en la mesa así. Lo que es muy extraño que no hayan entrado cuatro... Me palpita el corazón. Viejas especias, viejos recetarios, viejo instrumental. Gracias, Ernest. No está aportando este hombre mucha información. Parece que tampoco conocía el sitio. Vale, esto va a ser un sitio donde esconderse. Espérate. Este armario está vacío. Apretando la tripa seguro que hay que por dentro. Pobre hombre. Es consciente de su... Bárriga cervecera. Etiquetas en latín. Enumera una serie de especias e ingredientes así como diversos tipos de cubiertos. ¿Veis que ahora sí se nota perfectamente que la presencia oscura está al otro lado? Bueno, vamos a dejarla tranquila. Y vamos a explorar hacia pastos más verdes. Si aquí no se oye nada, significa que estas dos habitaciones no están conectadas. Especias. Una cubeta de madera llena de grasa. Estos productos se conservan sorprendentemente bien. Vale, una cubierta llena de grasa. Yo creo que vamos a tener que hacer algo. La grasa puede servir para las dos cosas. O para prenderle fuego a algo. O para engrasar a algo. De ahí el nombre engrasar. Vale, ¿estas son escaleras que yo puedo utilizar? No. Vale, ¿habéis visto el nombre de la losa? Esa pequeña escalera o que lleva a un... No sé cómo se llama el nombre. Pero desde ahí, mientras los sacerdotes comían, había un sacerdote que decía oraciones. En latín. Nota doblada. Una seria apresurada frase escrita por Sebastian Husser. Me siento perseguido. A pesar de su completo abandono en ocasiones, siento que hay alguien más en el monasterio. ¿Quién está apagando las velas? Podría ser el viento o el mismo frío insufrible. Pero juraría. Debo estar enloqueciendo. Pero creo que algunas de las velas que encuentro encendidas no las he encendido yo. Maldita sea. Tengo que encontrar el origen de esa maldita canción y entender qué es y salir de este lugar. Vale, eso es un detalle que reconozco que me gusta. Me gusta que el juego intente justificar cosas que son típicas de videojuegos, como que esto esté iluminado y cosas y así. El armario está vacío y espacioso, pero está atascado. No voy a poder abrir la puerta. Vale, aquí no hay nada. Podemos entrar con tranquilidad. Esta es la cocina. Yo creo que aquí entramos con Sebastián. Viejos instrumentos de cocina. No hay nada dentro de la... No hay nada dentro de la marmita. Cecto, suciedad, polvo y negrura. Botella de licor, una botella estilada, alta graduación. Le haría un buen trago si estuviera seguro de que no va a envenenarme. Eso nos podría valer con las plantas de fuera. No hay forma de abrir este armario. Está hinchado y atascado. Acabo de ver un aerolata. Dos. Creo que va a haber más de una y más de dos, así que voy a dejar de contarla. Vale, tenemos dos puertas. Empezamos con la chiquitita. Si esta es la cocina, yo creo que sea una especial a la cena. Una botella de vino. No tiene maldito sentido. Aquí dice que se prohíbe el acceso a la zona de las celdas. Los monjes duermen en las celdas. Habría peligro en esa zona. Hay un pasaje, un túnel al otro lado de la pared. Algún pasadizo que debían utilizar los monjes, pero bloqueado por una compuerta pesada. Vale, ya estamos viendo... Vamos a girar esto. No gira así. Me llevo la rueda, a lo mejor puedo hacer algo al respecto. Podemos engrasarla. Pesa con un maldito camión. Me cuesta llevarla encima. Pero la llevo o no la llevo. Sí. El hombre se queja de tela asiática, pero es competente. Ahora tenemos dos opciones. Una es acabar este puzzle. Y otra es seguir explorando. Vamos a seguir explorando. Que podría ir directamente a la sala de la grasa. Vale. Podemos atravesar con cierta... Han echado el cerrojo, por lo tanto se podrá abrir desde el otro lado. Vale, ahora deberíamos engrasar esa manivela. Y aparte tenemos otra opción más. Que es la puerta en la que antes hemos escuchado a la oscuridad. Podemos ver si sigue ahí esperándonos. Con los dientes largos o si se ha marchado. Sigue aquí. De ahí no se va a ninguna parte. Bueno. Vamos a engrasar esto. Se le ha aplicado aceite para que pueda girar. Vale. Este puzzle era sencillito. Tenemos que andarnos con cierta precaución. El juego nos suele... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Lo que quería decir es que el juego suele putearnos cuando vamos avanzando en buen sentido. No lo sé lo que era. Era un monje. Pregunta haces tú también. Bueno. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Además tenéis que tener en cuenta que yo hace bastantes semanas que jugué a este juego. Es decir, acuérdate tú de cómo son. Este juego tiene un montón de puzzles como ese de QuickTimeMemens. Y acuérdate tú de lo que hay que hacer en cada uno. Vale. Pobrecillo, pero es verdad. He hecho... Ahora me siento culpable por haberlo elegido. Es tan viejecillo y tan indefenso. Y está aportando tan poca información sobre la abadía. Que lo tenía que haber dejado a gustico al pobre. Una habitación calentica o una hoguera. Contándola a todos. Cuando yo era joven... Bueno, creo que ya sabéis dónde tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, esta ha sido la puerta que se ha abierto. Mira, los 10 años están para esto. Pero supongo que podría cruzar. Pueden. Si tú crees que puedes. Vale, este plano lo reconozco bien. No aporta mucho, pero me ha parecido curioso. Me ha parecido un buen detalle ese plano. Alguien ha encendido este horno, Sebastián. ¿Has sido tú? ¿Dónde te has metido? Esperemos que no esté dentro de ese horno. Vale, aquí hay un libro. 100 formas de cocinar a Sebastián. La tinta es saborado. No puedo leer nada de lo que dice el libro. Pues gracias por marcárnoslo como objeto de interés. Vale. Libros desechos y botellas manchadas. Esconderme en medio de la habitación no me parece buena idea, pero si no hubiese más remedio. Tienes que recordar que uno de los quiz time event consiste en esconderse cuando aparece la presencia oscura. No solo tenemos que ver los sitios donde podemos escondernos, sino que tenemos que recordarlos para cuando suceda lo inevitable. No hay moros en la costa. Estos hornos son hornos convencionales. Santo Padre y una llave y huesos en el horno. Una llave tallada de color oscuro. Realidad estoy bien conservada. Mayra corta demasiado bien, Jacob, para que haya sido Sebastián. Fragmento 2 del diario de la Baza. Una hoja manuscrita perteneciente al diario del padre. Haga uno a paz de Santa Cecilia. Ha sido purificado, no tengo nada que temer. Sus huesos se desharán en ese horno, pues no permitiré que los saquen. Esto debería bastar para aplacar las voces. Todo está bien, nada debo temer. Solo debo terminar su altar y mantener la calma. No debo temer, mi fe no debe flaquear. Escribir eso da a entender de que estás acojonado. Pero bueno. Libro y morteros. Las balas tienen aspecto de irse a caer si estornudo sobre ellas. Pues nos estornudemos. Os iba a decir que esos hornos no me parecen crematorios. Me parecían hornos de cocina o para calefacción. Pero ahora la verdad es que no estoy tan seguro de que no fueran crematorios. Aunque yo creo que en esta época no era habitual. No estamos en el mismo sitio que antes. Este es el patio en el que se perdió Sebastián. Ahí está, Sebastián. No, ya están deprisa, abuelo, porque... Este espejo, la vez que lo jugué con Hush, me llamó la atención porque me parecía que era propicio para algún tipo de puzzle. Bueno. Es el típico espejo en mitad de la... La fuente está medio invadida por la vegetación. Ahora la verdad es que no me acuerdo de prácticamente nada de por dónde tiré. Y te damos una llave que tampoco he utilizado. Lo peor es que no tengo... Pero la dura bañada en plata y la gran llave que nosotros tenemos es de pélteres. No recuerdo muy bien que era pélteres. Si es como latón o algo parecido, luego lo miraré por curiosidad. Son cosas que leo con cierta irregularidad y que nunca sé exactamente qué significan. La llave va aquí. El tapí está sucio y deteriorado más allá de toda la restauración. Me ha parecido que era una persona por un segundo. Libros apilados, hasta luego los debieron dejar. Me sorprende si era así. Pues sí. ¿Era una persona? Lulo mirar en el vídeo, pero se acaba de mover. Aparece una nota de suicidio y habla de terror que sentía. ¿Dónde demonios nos han metido, Sebastián? Vale, pero no nos deja leerla. Y aquí hay otro cadáver. Cuaderno perdido. Las temerosas anotaciones de un lugareño. No eran supersticiónes y estúpidas estos lugares, como dijeron. No recuerdo dónde estaba el hueco del muro por el que entré y no dejo de recorrer los mismos pasillos vacíos una y otra vez. Debí hacer caso a la gente del pueblo y no acercarme nunca a este lugar. Siento que mi mente poco a poco se va deslizando hacia el abismo. En el silencio de algunas alas oigo algo. Algo que suena como la rastra de telas a mi alrededor. Parece venir de todas partes justo frente a mí o a mi lado. Pero cuando alzo mi farol no encuentro nada que pueda producirlo. Entonces vuelvo a dejar el farol y el sonido regresa, más cercano incluso. ¡Maldición! ¿Habré enloquecido? Vale, parece que un lugareño, un vecino, se metió aquí a explorar tesoros. Tijeras de poder. No se os acordáis que en el último episodio vimos como Sebastián se sentaba delante a un espejo. El espejo está en el otro. El señor Neuer mencionó algo así. Sebastián se sentaba delante a un espejo y empezaba a encender y a apagar la luz. Que supuestamente era una especie de ritual para atraer una presencia a otra dimensión. Probablemente un viejo oscuridor de ropa usábamos o uno apareció en casa de mi abuela. Se me había olvidado que aquí había otro cadáver. No lo he visto. Diablos del infierno. ¿Podré atravesar? Es que no debería acercarme. Si muriera este personaje, lo aceptaría. Porque ya sí reconozco que ha avanzado mucho y casi una mala decisión. Es decir, no tuve intención de trampear el juego. Interesante, esta manija debe regular el paso del agua por la tubería. Podría tener algo a ver con este tanque ahí detrás. Vino podido sin ser biblia ahora, aunque en su día debió ser bueno. Unas cuantas botellas de licor vacías y mugriantas. ¿Y el libro? Jesús. Más cadáveres. Jemé. Parece que este tubo es agua al tanque. Al menos cuando se llena hasta cierto punto. Una prensadora de uva. Debían de fabricar vino, pero en pequeñas cantidades. Vamos a subir al piso superior. Tenemos las tijeras de poder, que no se nos olvide. En el tercer episodio no hubo que hacer mucho backtracking. No hubo que dar mucha vuelta al escenario. Este episodio me da la sensación de que ha recuperado un poco eso del backtracking. Que a mí no es algo que me vuelva loco. Todo lo que veo son grabados de monjes que piden perdón. ¿Qué diablos hicieron? Poema del bibliotecario. Un soneto compuesto por hermano Hernino. Bibliotecario de la abadía de Santa Cecilia. Chiquillo, vaya nombre. Hernino. Hernino bravo. Cuatro llaves en cuatro cerraduras, barrera en nosotros y la muerte. Cuatro hermanos y cuatro ligaduras, negándose a correr la misma suerte. El prior en sí mismo, el abad la figura, Victorino en la altura y yo en el abismo. Les encerramos a nuestros hermanos sin atipo de bondad. A nuestros hermanos les atrapamos. Algo dejamos atrás. Cuando lo hicimos no fue solo a ellos, sino nuestra humanidad. Vale, yo creo que son pistas importantes que habrá que recordar. Diablo, esta puerta está acelerada con cuatro candados. Bueno, perfecto. No tenemos ninguna llave. Esos son los cuatro candados que nos hablan la poesía es. Vale, me está dando a entender que tenemos que encontrar algo para taponer ese saue. Y tengo una idea. No es de las mejores que he tenido, pero... ¿Y si podemos taponer ese saue con llaves bajos que cojamos del otro patio usando las tijeras? Interesante. No me parece escabellada la solución. Aunque puede que encontremos algo mejor. Tanques para cerveza. Demonio, Sebastián. Debería estar en un bar tomando una pinta en vez de andar metido en este embrollo. Demonio, ¿es eso el recetario se conserva en mejor estado? Estos aparatos antiguos a veces resisten mucho más de la basura que fabrican ahora. Vale, esto parece una destilería. Aquí harían los licores. No creo que haya nada en esas botellas que no sea veneno puro. Con licores me refiero a licores de alta graduación, en plan... Una la vi, un vique que funciona. ¿Para qué queremos ahora alcohol puro? Vale, yo creo que lo que hemos hecho ha sido destilar la botella de alcohol que hemos cogido antes. Estoy sin mapa y me vendría a vender un mapa. Porque si me aparece ahora la presencia oscura, no sé dónde esconderme. Si no puedo verlo en el mapa... Vale, yo creo que aquí estaba ya todo hecho. Vamos a salir. Creo que deberíamos ir a por esas flores del otro patio. ¿A dónde llevan estos libros? ¿Tendrá algún interés? Por aquí es por donde entró Sebastián. Las escaleras se derrumbó y los restos parecen... Y los restos parecen mantenerse en el equilibrio estable. Entrar ahí es una locura. Bueno, cosas peores hiciste en tu juventud. No me acuerdo. Todo esto lo exploramos con Sebastián, pero hace semanas que lo jugué. No tengo ni idea de qué hay al otro lado de cada puerta. Ahí. Un cubo lleno y rebosando. Hace mucho tiempo que no cobre el agua. Un hueco para esconderme. Eso es útil. La ventana se podría abrir, pero da un barranco nevado. Salir por aquí sería un suicidio. Pues sí, y a ti te quedan todavía muchos años. En esta habitación no parece haber nada de utilidad. No recuerdo si con Sebastián encontramos algo aquí o no. Vale, esto se lo recuerdo. Entramos aquí. Cristo color más asqueroso. Debe haber un animal muerto en un rencor. La caja está podrida. No parece que los recipientes contengan nada. Recuerdo que entramos aquí. Metimos la mano en la fosa séptica o el inodoro ese. Con el agua por debajo del retrótero debió ser un avance construido a priori. Recuerdo que metimos la mano y sacamos esto. Será por morir entre una amalgama de tela e indescriptible suciedad. Esta uraltacto casi Petro o Cristo, ¿por qué no lleva encima esta porquería? ¿Y si combinamos eso con el alcohol? Le prendemos fuego. Los libros están demasiado deteriorados. Es decir, si eso esconde algo en su interior, podemos quemarlo. Vamos a ver. No era mala idea. Pero tampoco era una idea... Estupenda. Volvemos al exterior. Y yo creo que debería haber una puerta... Que comuniquen los dos patios sin terca de charme. No hay maldito rastro de Sebastián por aquí. Debo seguir buscando. No hay nada al otro lado. Este hombre tiene unos comentarios, son muy graciosos. Echaba de menos sentir las orejas. Vale, esto es nuevo. Un fuelle gran tamaño. Vale, otro sitio para esconderme. Creo que realmente me gustaría encontrar un mapa. Este sitio es demasiado grande. Tengo un montón de objetos que no sé cómo los voy a usar. El fuelle en teoría serviría para avivar un fuego. De hecho, muchos objetos como el alcohol, el fuelle... Las hierbas que cortaremos parece estar relacionadas entre sí. Vamos a ver aquí. Seguro. Vale, esto es una prensa. Dos lecheras. Esta puerta estaba acelerada con llave. Y yo creo que por aquí es por donde hemos venido. Vale, pues vamos a aprovechar para coger... Madera cortada de masa vieja como para que... Y si le prendemos fuego... A esa madera. No, no hay puzzle ahí porque no me deja interactuar. Bueno, vamos a hacer lo único que ahora mismo se nos ocurre. Que es lo que hemos dicho del pati. Lo que vamos a hacer a este pobrecillo volver a agacharse. Pero bueno, yo tengo confianza plena en él. Vale, este on... Esto sí. Quimar esto no va a ayudarme a encontrar a Sebastián. Pero tampoco lo va a matar. Con esto avivaría el fuego, pero no es necesario si no tengo claro para que usar el horno. Vale. ¿No me deja volver? ¿Mi rodilla no sobreviviría a un segundo viaje a Ata? No, no te pongas melodramático, eh. Lo que es el típico señor que encuentra un billete de lotería le falta tiempo a tirarse. Vale, hemos desbloqueado el cerrojo. ¿Cómo se me puede haber escapado esta puerta? Anda, que era pequeña la puerta. Vale, ahora parece que sí hemos conseguido volver a... Voy a volver a comprobar la puerta. No, no debo correr. Correr atrás de la oscuridad. Voy a volver a comprar la puerta donde escuchamos la oscuridad, que yo creo que va a seguir aquí. Bueno, mientras esté ahí tranquila, ha sido sus cosas. Yo lo digo con las mías. Bueno, ahora sí que estamos aquí con las tijeras de poder. Un conjunto de flores rojas crecía en medio de nieve. Es que no tengo ni idea para que me valen esas flores. Mandamos flores al que esté abajo en el pozo. De verdad que lo único que se me ocurrirá es quemar las flores ahora mismo. O usarlas para tapar... Las flores podrían usarse para quemarse en el lice. O para tapar el sumidero ese de agua. Pero está acogido un poco con los pelos en esas dos soluciones. Un poco o bastante por los pelos. Viejos instrumentos de cocina. Incluso más que los cosas a mi madre. Vale, acabo de cerrar esa compuerta. Y se ha quedado ya cerrada para siempre. Curioso. Es decir, nosotros una vez hemos pasado aquí... Esta puerta que está acelerada por el otro lado la hemos dejado abierta. Y no necesitamos usar ese pasadizo. La duda es por qué hemos cerrado esa puerta. Quizá lo he hecho sin querer para hacer una decisión correcta. Y si algo quería entrar por ahí más adelante. Yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Tenemos un montón de objetos. No sé muy bien en qué sentido tengo que avanzar. Puedo hacer algo en esta habitación. Puedo hacer algo en la sala de sala de cisterna. Necesitamos una llave. Hay otra puerta con cuatro candados. Y no tenemos un mapa. En fin, en el siguiente episodio veremos cómo voy en frente a esto. Y si consigo resolver... Y si consigo resolver los misterios. Vamos a darle la buena noche a toda esta gente. Guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente. Un placer jugar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!